Para mí el juez no tiene corazón. Sí, el abuso de ella porque la desnudaba y no solo a mi hija, todas estaban desnudas. También hay estudios que demuestran que hay una correlación muy fuerte entre el acceso a carnal violento y el homicidio a través del ahorcamiento. Se equivocó el juez. Todos estos aspectos debieron haber sido considerados dentro de la investigación para que el juez no lo hubiera absuelto, sino que los hubiera tomado en cuenta y su fallo hubiera sido diferente. ¿Y entonces por qué el juez decidió algo contrario? No hay una prueba científica que logre demostrar que Freddy efectivamente sí accedió a las mujeres víctimas. No hay un cabello, no hay una uña, no hay semen, no hay algo que lo vincule a que sí efectivamente lo realizó. Claro, porque cuando encontraron los cuerpos ya estaban en descomposición y Freddy fue muy calculador con la información que entregó. Es muy manipulador, él conoce la ley, por eso mismo él no admitió de manera abierta el acceso carnal previo que pudo haber cometido con la víctima. Pero sí dijo que... El gusto que le sentía por ella lo llevó a tener el cuerpo aproximadamente más de cinco días ahí y pues estando ella muerta, él tenía relaciones con el cuerpo. Porque él sabe que eso no constituye un delito mayor y que por eso difícilmente le van a generar una condena, eso es un irrespeto a cadáver. Un asesino serial es más inteligente que el resto de personas y por eso logran cometer su delito varias veces y mantenerlo oculto durante mucho tiempo. El asesino serial más que inteligente es astuto. ¿Qué significa que sea astuto? Que tiene una gran capacidad para leer al otro, para leer su lenguaje no verbal, para captarlo, para engañarlo. Si a Freddy Valencia lo hubieran condenado por el delito de acceso carnal violento, le podrían sumar entre 12 y 25 años más de cárcel. No me cabe en mi cabeza de pensar que de verdad no haya justicia. Con los beneficios que da la ley Valencia podría estar en la calle antes de cumplir su pena.